Mi nombre es Ángeles y soy miembro de la Asociación de Amistad con Cuba, Miguel Hernández. Además, soy militante del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida. Desde estos grupos solicitamos la eliminación de los listados como país terrorista. Remarcamos que jamás ha participado, ni directa ni indirectamente, en promociones o ejecutar ningún acto de este tipo. Por lo que esta situación injusta afecta mucho a Cuba. En su funcionamiento, Cuba siempre ha sido solidaria con todo el mundo. Yo con Cuba.